Las refacciones patito no son seguras, 6 refacciones originales. El creador de la bujía es Bosch. Mejor arranque y mejor desempeño. 6. Entrega la velocidad de Fórmula 1. Muy bien amigos, estamos de regreso aquí en la cochera. Les muestro ahora un vehículo que no hace mucho mostramos ya aquí en la cochera, la Nissan Kicks 2017. Afortunadamente ahora la tenemos en su versión, digamos, como sale de fábrica. La anterior que probamos tenía un kit decorativo con franjas en el cofre y dos o tres cositas laterales. Esta no, esta es la versión más equipada, sí, pero es tal cual sale de fábrica. Es un vehículo que, les tengo que confesar, me gusta más de lo que yo hubiera pensado que me iba a gustar. El manejo me parece más agradable de lo que hubiera pensado que me iba a parecer. Pero hay dos o tres cosas que funcionan al revés. Una de ellas, una de las, digamos, decepciones para mí con relación a la Kicks es el espacio trasero. Porque esta camioneta o este crossover, como lo quieran llamar, está basado en la plataforma del Marche del Versa. Está hecho aquí en México, también en Aguas Calientes. Y ustedes saben que el Versa, más que nada, es un coche reconocido por su espacio trasero. Y la Kicks, al ser una camioneta, al tener además la virtud de la altura, al ser más alta, se puede poner el asiento más alto. Y ergonómicamente, sentarte más arriba, con las piernas más hacia abajo, es más cómodo. Te genera mayor sensación de confort. Pero esta camioneta no es tan cómoda como yo hubiera pensado. Sí, este asiento está un poquito más atrás, tal vez esté incluso todo atrás. Pero incluso si me pongo aquí, donde este asiento sí está ajustado para mí, el espacio está bien, pero no es el de un Versa, como ustedes pueden ver. Es más apretado de lo que pareciera en un Versa. Y luego hay dos o tres detalles de diseño de equipo, que también me parece que la Kicks podía mejorar. Uno de ellos es una consola central o un par de descansabrazos. Esos creo que ayudarían a la Kicks. Una parte que sí es muy buena en ella es la cajuela. Creo que tiene buen tamaño, buena capacidad, ayuda a cargar cosas. En este momento dices, miren, ahí sí está la plataforma del Versa, como yo pensaba que iba a estar. Ahora, el motor también, la manera como Nissan lo diseñó y lo puso a punto en este coche, me parece mejor de lo que yo hubiera esperado antes. Estamos hablando del mismo motor del Versa, cuatro cilindros, 1.6 litros, pero en lugar de los 106 caballos del Versa, esta tiene 118 caballos de fuerza. Lo que está bastante, bastante bien. Lo ves y es una camioneta que arranca de una manera firme, que incluso te puede permitir uno que otro rebase sin mayores problemas, sin que sufras tanto por ello. Claro, nadie la compra pensando en que vaya a ser un bólido, y no lo es, obviamente, pero es una camioneta agradable. También me gustan los terminados interiores. Este plástico es un plástico rígido, sí, pero emite menos reflejos al parabrisa que el del Ibiza. El volante está bien, tiene funciones también, está forrado de piel, y ahí cuando compara la calidad de esta piel con la del Ibiza, pasa a revés. La del Ibiza se siente mejor que este, este se siente más liso, más brillante, menos refinado. Aquí tenemos dos portavasos, mucho mejor ubicados en este coche que en el Ibiza. Obviamente, no estamos hablando de comparar este coche con el Ibiza, pero como me acabo de subir. Entonces, en este funciona bien, hay una entrada auxiliar, hay una toma de corriente, el aire acondicionado es digital, hay pantalla de reversa, ya hay botón de encendido, que está aquí en la consola. Entonces, le picamos aquí y se prende todo adelante de nosotros, incluso aquí el aire digital. Algunos extrañarán el quemacocos, a mí no me hace mucha falta, pero sí creo que por una camioneta que cuesta lo que vale esta, 348 mil pesos lo que piden Ibiza por esta versión, pudiera tener un quemacocos. Yo creo que no sobraría, estaría bien que lo tuvieras. Entonces, es una buena camioneta, sí, pero el precio, vaya, ese precio sí me parece que sobra, que está cara. La camioneta empieza en los 283 y llega a los 348. Hay incluso accesorios que pueden hacer con que esa camioneta llegue muy cerca de los 360 mil pesos, donde, ya lo he dicho antes, lo repito ahora, es mejor que vayas por otra Nissan, por una X-Trail, por ejemplo, con más potencia, más espacio, más seguridad que esta. Esta versión ya tiene seis bolsas de aire, las básicas solo tienen dos, y eso me parece uno de los problemas de esta camioneta. Ahora, fíjense en lo que hablaba hace rato del diseño bien logrado de la Ibiza, lo ves siete, ocho años después que nació, y el auto aún se ve moderno, aún se ve actual, aún se ve bien hecho. Y esta camioneta, que no me parece mala de diseño, al contrario, me parece agradable, pero tiene un mes, dos meses en el mercado, ya la siento vieja, ya la siento más vieja que la Ibiza. Son formas que cansan un poco, todo lo rebuscado tiene la tendencia de cansarnos, de producir un cierto, digamos, un exceso de imágenes de nuestro cerebro, que se tarda en procesarlas, y eso produce esa sensación de cansancio. Pasa mucho eso con los vehículos excesivamente rebuscados. Pero es la forma como la que Nissan está haciendo los diseños hoy, y dentro de eso está bien. Me gusta, insisto, me gusta estéticamente la camioneta. Me acuerdo que hace un par de años se lanzó el concepto en el Salón de São Paulo, en Brasil. Me gustaba más el concepto que la versión original. Ahora, la pregunta antes de que nos vayamos a un corte es, ¿la Kixx es mejor que la Mazda CX-3? Pues tiene aspectos que sí, y tiene otros en los que no. Y ahorita que regresemos de un corte, les voy a mostrar en qué me parece mejor una a la otra. Vamos a un breve corte comercial, y ahorita regresamos con más aquí en La Cochera. Las refacciones patito no son seguras, sin refacciones originales. Para esta temporada de calor, solo lo mejor en radiadores, termostatos, bombas de agua, mangueras, depósitos, sensores y más, a los mejores precios. Safe entrega a la velocidad de Fórmula 1.